Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarias TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de su asamblea platicamos con Heriberto Hernández, presidente de la Opormex, quien calificó la autorización de entrada de cerdo brasileño a México como al vapor. La consultora de Juan Carlos Anaya presentó sus perspectivas agroalimentarias y detallaron que con poco más de 25 millones de toneladas, el valor del sector superará los 752 mil millones de pesos. La doctora Helene Hernández explicó recientemente en la Convención de la Federación en Mérida que las cinco libertades para asegurar el bienestar animal no son suficientes. Ahora sugiere que analicen factores específicos de cada especie, así como su calidad de vida. En la Pronavive de la Secretaría de Agricultura informaron que este año proyectan un respaldo vacunal y de biológicos para la salud animal, que ascienda a más de 21 millones de dosis. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Agricultura, recordaron el papel de este sector en la producción agroalimentaria. Sin embargo, en esta dependencia, nunca en 106 años, una mujer ha encabezado la titularidad de la Secretaría. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.